Atención serumistas de la adjudicación 2022-2. Esta es su última oportunidad. Primero, revisa los comunicados emitidos por Lensap. Estamos dejando los links en la descripción. Asegúrate de encontrar tu nombre en la lista de admitidos. Solo ellos podrán desarrollar los cursos. Si eres del serum equivalente, te corresponde solo un curso. Si eres del serum remunerado, te corresponde desarrollar dos cursos. Ahora toma mucha atención a la siguiente información. ¿Cómo inicio el curso? 1. Ingresa a la plataforma educativa. Encontrarás los links en los comunicados. Coloca tu número de DNI como usuario y contraseña. Al ingresar por primera vez, el sistema te pedirá cambiar tu contraseña. Ingresa a la sección matrícula y desarrolla el cuestionario. Este paso solo lo podrás realizar el 11, 12 y 13 de septiembre y es obligatorio. Si no lo haces a tiempo, habrás perdido la oportunidad de obtener la certificación de Lensap. Descarga y lee el sílabo. Es muy importante. Pon atención especialmente al cronograma y los criterios de evaluación. ¿Qué haré en el curso? Debes obtener tres notas aprobatorias para ser certificado. 1. Terminar y aprobar el curso en la plataforma de la OPS. Te darán un certificado automático. 2. Realizar tu trabajo aplicativo según las pautas y rúbricas. 3. Evaluar el trabajo de otro compañero que se te asignará en la plataforma educativa de Lensap aleatoriamente. Estos tres archivos deberás subirlos a la plataforma de Lensap. ¿Ahora debo llevar los cursos en la OPS? Sí. Cuando ingreses a la plataforma educativa de Lensap en la pestaña Cursos OPS, encontrarás el link que te llevará al curso de la OPS. Si ya tienes una cuenta creada, ingresarás sin problemas. Si es la primera vez, deberás crear una cuenta en el campus virtual de la OPS. Asegúrate de llenar tus datos correctamente escritos y en el lugar que corresponde. Esto servirá para la certificación de la OPS y para la validación de Lensap. Recuerda que Lensap trabaja con los datos del Inforus y el Renier. En el campus virtual de la OPS también se debe desarrollar la matrícula. Solo será posible del 11 al 15 de septiembre. Al finalizar el curso en el campus virtual de la OPS, el sistema emitirá automáticamente un certificado. Este deberá subirlo a la plataforma educativa de Lensap en la pestaña Trabajo Aplicativo. También en esta pestaña subirás tu trabajo aplicativo y la evaluación al trabajo de tu compañero aleatorio. Datos importantes. 1. Asegúrate de cumplir con los cronogramas establecidos. No habrá ampliaciones. Y esta es la última oportunidad para los Serumistas 2022-2. Al finalizar y aprobar, obtendrás dos certificados. Uno de la OPS y otro del Lensap. Este es el que necesitas para el Serumis. Si eres de la adjudicación 2022-2 y no apareces en la lista de adquiridos, comunícate con los coordinadores del Serumis. Si eres de la adjudicación 2023-1 o 2, te recomendamos estar atento a nuestros canales oficiales. Ahí podrás visualizar el comunicado del curso que te corresponde. Lensap. Formando líderes en salud.